Na 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 na, 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 You can kill it Hola a todos, bienvenidos a la sección de Cultura y Entretenimiento. Iniciamos hablando de la nueva B-Wiz personalizada que podremos encontrar en Parra y Motos Yamaha en la avenida Santander. Solo cuatro motos de este estilo están en Santander. Solo cuatro personas tendrán la posibilidad de disfrutar de ser los únicos en el departamento de tener una de las cuatro motocicletas B-Wiz personalizadas que trae Yamaha P&M para los zanquileños y visitantes. Yamaha tiene a nivel nacional un programa que se llama Yamaha Factory, entonces ellos premian a los distribuidores que cumplimos con todas las exigencias de ellas y nos dan la posibilidad de sacar estas motos al mercado. Entonces nos dan unos modelos, unos diseños y yo hago el resto, pero entonces nos dan el privilegio. Así es porque Yamaha P&M le gusta consentir a sus clientes y desean que tengan productos exclusivos de esta marca. Las motocicletas vendrán con logotipos de Valentino Rossi y Jorge Lorenzo, en este caso son del Velocípido Español. Una moto que tiene unas calcomanías exclusivas, un color de rines distinto, entonces ya inmediatamente le va a identificar que es una moto única. Y también habrá para las damas. Sí, claro que sí, hace poco lanzamos una, que nosotros la llamamos la B-Wiz Colors, entonces era una moto más como para ustedes, y estamos pensando en otra motico que las identifique un poco más, sin querer decir que tenga tantísimos colorines, pero sí que sea un poquito modesta, digámoslo en ese sentido, sobria, pero que también las identifique como únicas, porque a las damas también les encanta la B-Wiz. Si bien es un costo superior a las motocicletas estándares B-Wiz, la exclusividad de tener una de estas sirve incluso para su posible venta más adelante. Además, Yamaha PYM tiene fácil financiación. Esta moto se agota muy rápido, la B-Wiz es de las scooters más vendidas en el país, pues es la motocicleta que es nuestra moto insignia en este momento, y hace muchos años, pues. Entonces solo son cuatro unidades, y bueno, ojalá la gente precie eso y venga pronto. Y a continuación conoceremos lo último en tendencias en esta sección, vistiéndonos con voz de moda. Hola, bienvenidos a Vistiéndonos con Voce de Moda. Es un almacén de ropa y calzado importado. Estamos ubicados en la calle 10 938 en el centro de San Gil. En este mes hablaremos acerca de los vestidos de ocasión y de calzado. Y hoy trataremos acerca de los vestidos estampados. Bienvenidos. Este vestido es licrado, tiene estampado en la parte superior en flores. Tiene un corte en el busto para mejorar su horma. Es tallado a la cintura y lleva una correa para definirla. En la parte inferior lleva una falda volada negro. Y esta prenda se está imponiendo para esta temporada. Su uso se presta para toda ocasión, como por ejemplo la oficina, un evento formal o simplemente salir a disfrutar. Este vestido largo es en algodón licrado. Es estampado con flores grandes y tonos pasteles en el fondo de él. Tiene unos cortes que marcan la cintura. También tiene un telovid o abertura en la parte inferior de la pierna izquierda para definirla y hacerla ver más sexy. En la parte de atrás tiene un corte que busca marcar la cintura, siendo diferente y fácil de usar. Esta prenda de vestir la podemos usar en ocasiones formales e informales. Hasta aquí todo en Cultura y Entretenimiento. Gracias como siempre por acompañarnos y por estar conectados con Tele San Gil. ¡Gracias!